Esto es lo que se conoce tras el accidente aéreo del helicóptero UH-1H en Pasaquina, la Unión, y donde perdieron la vida el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas y el exgerente de COSABI, Manuel Coto Barrientos, además de ellos, los comisionados Rómulo Pompilio Romero, Douglas Omar García Funes, así como el cabo Abel Antonio Arevalo y el periodista David Cruz Guevara. Alrededor de las 8 de la noche del domingo, la Fiscalía había convocado a conferencia de prensa, donde Manuel Coto sería presentado tras su captura por parte de autoridades hondureñas. Dicha conferencia nunca se realizó. Llegada a las 10 de la noche, en redes sociales corría un rumor de un supuesto accidente aéreo en el Departamento de la Unión. Fue hasta las 11 de la noche con 14 minutos, cuando la Fuerza Armada confirmó que la aeronave se había estrellado. Minutos más tarde, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicaba en su cuenta de X lo siguiente, Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitamos ayuda internacional. A las 12 con 41 minutos de este 9 de septiembre, la Fuerza Armada confirmaba en la red social X el fallecimiento de todas las personas que viajaban en el helicóptero. La mañana de este lunes, elementos de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y Fiscalía ya han retirado los cuerpos de la zona. El presidente Bukele ha ordenado que todas las banderas a nivel nacional, así como embajadas y consulados, ondearan a media hasta por tres días en honor al director de la Policía Nacional Civil, comisionado general Mauricio Arreaza Chicas. Manuel Coto, quien es requerido por los delitos de defraudación a la economía y lavado de activos, al ser el principal implicado en el desfalco contra los asociados de la Cooperativa Santa Victoria de RL-Cosavi. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.